El torneo de apertura continúa el fin de semana con la fecha 2. Conozcamos cómo se alistan para esta jornada los equipos de esta ciudad. Palma Flor tiene todo listo para recibir este sábado a Royal Party. En la segunda fecha del torneo de apertura, el técnico Humberto Viviani ya podrá contar con los refuerzos Claudio Santis y Matías Abelairas, quienes fueron habilitados para este lance. Cuando hay jugadores de experiencia de esta magnitud que tenemos nosotros, a veces hasta en la pizarra se los corrige y solamente es la predisposición y concentración. Aurora jugará ante Always Ready en su primera salida del capítulo 2 del certamen. Los celestes ya se encuentran concentrados en suelo alteño para lograr la victoria y asegurar la punta. Creo que más allá de la actitud, la predisposición es lo fundamental para poder encarar el campeonato. Wilstermann dejó atrás la derrota en el debut y ahora piensa en recibir el domingo a Guavirá en el Capriles. Para los rojos esto recién comienza y de ahora en más tienen la consigna de obtener resultados positivos que los lleven hacia el bicampeonato. No hay otra que acorparse rápido, no hay tiempo para perder, así que los compañeros nuevos tienen que venir a adaptarse rápido y bueno, ya comenzó el campeonato y ya estamos prestos para eso.